Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Siempre me he soñado una vida contigo Más valen los hechos que lo prometido Sin saber a dónde vaya yo te sigo Y cuando falle la memoria y solo quedan las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Ya, ya